Hola a todos, les habla su amigo Francisco Calvo y los invito a ayudarnos como un gran equipo que somos. Sigamos las recomendaciones del Ministerio de Salud, quedémonos en nuestros hogares. A la hora de toser, a la hora de estronuar, sigamos el protocolo y constantemente lavemonos las manos. Vamos a salir adelante y este partido lo ganamos todos juntos. Pura vida.